¡Vale! 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 ¿Y una, dos? ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡No que en una, dos! ¡Es que te quiero! ¡Es que te quiero muy peor! ¡Vale! 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 El niño tenía un ratón. Mientras más es en eso que antes el mal gallero. Con lugar del Dios. Esta vez yo quería quererla querer, yo ya no. Así que se sube. Que me fue el parámetro en los lados y yo la estudia. Desde Castilla haciendo el sonido un pequeño beso. ¡Una palmaquilla! ¡Sí! ¡Anda! Y déjense. A la madrición del cabrón y su ropa. A la madrición de la madres de copas. A la perilleta de su lado y en tierra. Y por la cabeza me despido la isla. Pagando la puerta de que se tiran. Que vienes de la casa con la rocarina. ¡Una palmaquilla! Por el saber ojo. Se lo cambió la onda en la vida. ¡Una galgen! ¡Una palmaquilla! ¡Una palmaquilla! Para no obedecimiento, no lo venía! Para no obedecimiento. con la fotografía, que estaban a fría y a cronografía. Para no confiarle con que su quería, ni ser el pastor de la provincia. ¡Hola, donadía! ¡Canto lo tiene! ¡Canto lo tiene! ¡Ay! ¡Cantan en la frontera! ¡Qué gracia! 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 ¡Y hoy! ¡Ay, te dijo! ¡Hola y adiós! ¡Ah! ¡Hey! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va...! ¡Everyamente даже después del mirando! ¡Hola y adiós! ¡Ya adiós! ¡A los funcionarios siempreera! ¡Lo dije esto! Como se mandó la droga para lo viejo, que es como el sueldo y el capo de lejos, a cabo del espejo y con el plato. Viste a coger o con los calefones del huevo de pino, que viene el compero de todo el camino del poder. Estaba con la bebida, yo con la bebida, de la arena, 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 y de la arena. Y que ya está lo primero. ¡Gracias!